Género clásico, integrate on the music, asma Entre las cosas que quiero, lo primero es tenerte Es aquí no te puedo tener medalla en la mente No te puedo tener medalla en la mente Te veo cada día pasar lo que siento, baby, te lo quiero contar Mas tú me ignoras y te haces la dura, chica, eso debe cambiar Al menos quiero que me digas lo que debo hacer para conseguirte como debo proceder Baby, al menos déjame hablarte Deja que te haga el corazón, yo quiero, baby, que entres en razón Yo solo te pido un momento, déjalo que estés haciendo Solamente quiero verte a ti, he buscado mil maneras para poderte decir Que te amo, baby, sin ti no puedo vivir Oh my life y y y y y y No me lo mire Guaina me voy a Guaina me voy a Guaina me voy a Tell yourself I want to marry you Me quiero verte Pero tu no me dejas Dime que hacerte Eh Eh Yo quiero tenerte Pero tu no me dejas Dime que hacerte Yo quiero amarte Déjate llevar Eres especial Eres esa chica que me deja fine Ya no es normal lo que siento ma' Pero al fin y al cabo yo te quiero ma' Porque como tu no hay dos Seras tu mi amada, yo tu mi señor Baby jamón chance para demostrarte Que quiero amarte All my life Me llevo a la rata Go a ma chingada Y un poco Guaina me voy a 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 Esto es género clásico B-T-T-R-A Austin B-T-R-A I'm crazy, mami A-T-R-A-Y-N Debeito